Hola a todas, ¿qué tal? Yo soy Mari y bienvenidas al canal La Biblioteca de Lisbeth. Hoy os voy a hablar de cuatro libros que no me gustaron demasiado y me dejaron un poquillo fría. Hola a todos y a todas, ¿qué tal? Esta semana vengo a hablaros de algunos libritos que me dejaron un poquito fría, que yo pensaba que me iban a gustar, los cogí con muchas ganas y ya eso, ya no es que no me gustaran, porque los leí rápido, los leí bien, me entretuvieron, pero luego al final, el balance final, sobre todo después de haberlos dejado reposar unos meses, es que me dejaron bastante fría. El primer libro del que me gustaría hablaros es El Instinto, está publicado por Alfaguara y el autor o autora tiene un nombre francés muy raro que es que nunca recuerdo, os dejaré la portada por aquí porque lo leí en digital. Este libro lo leí con Mikey y yo creo que a las dos nos pasa un poco lo mismo. En nuestra cabeza esto era un thriller, porque en nuestra cabeza esto era un thriller, pero luego esto no es un thriller, es un drama familiar, digamos más bien. Es una novela que habla sobre las madres, los hijos y sobre todo es una novela que reflexiona sobre el hecho de si una persona mala nace o se hace, si esa maldad, si esa parte de su carácter se va forjando con el trato que le dispensan sus padres, con lo que ve a su alrededor, dentro de su núcleo familiar o una persona que es mala, ya nace mala desde el primer momento que sale del útero materno. La verdad es que es un libro que se lee rápido, que se devora, que se lee muy muy bien, pero luego después a toro pasado y una vez que lo he terminado, es verdad que aunque tiene situaciones muy angustiosas, tú ya no sabes si es que la hija es mala o es que la madre se está volviendo loca o tiene depresión postparto o qué es lo que está pasando ahí. A pesar de que todo eso hace muy buen clima, crea un clima muy tenebroso, da para mucha reflexión, luego después cuando llegas al final me da la impresión de que el libro dio demasiadas vueltas para lo que al final los quería contar y para la resolución de la historia. La verdad es que me pegó un pequeño chasco porque era un libro del que yo había oído hablar muchísimo, le había encantado a todo el mundo, le había escuchado unas críticas buenísimas y la verdad es que yo me quedé muy a medias. Desde luego, si queréis una historia que hable sobre este tema, yo os recomendaría Tenemos que hablar de Kevin. El libro es buenísimo, la película es estremecedora, es durísimo de ver, pero es una historia, es un libro que aborda este tema y que está muchísimo mejor para mi gusto que El Instinto. Otro libro que me dejó muy 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 a medias y yo diría más bien que este no me ha gustado, lo cogí con muchas ganas, lo cogí para el marzo asiático y es una novela que se llama Los planificadores. La cogí con muchísimas ganas, la escuché recomendada en el canal de Repellen Boy Books y también yo creo que la tenía en el punto de mira para el marzo asiático hace un par de semanas que no veo sus vídeos, así que no sé si la habrá leído al final y que la habrá parecido, pero la verdad es que a mí me dejó planchaísima y me pasó algo que me da mucha rabia que me pase y es que yo no sabía qué me querían contar. ¿Qué me estás contando? O sea, en teoría vamos a seguir aquí un asesino que trabaja para una corporación mucho más grande, que son los planificadores. Los planificadores son los que planifican los asesinatos y luego vamos a seguir a Resen, que es el protagonista, que es un asesino que ejecuta ese tipo de planes. Luego al final todo se va liando, vamos a conocer un poco del pasado del protagonista, pero no demasiado, no ahondamos demasiado en las historias personales de los personajes. Luego es, no sé, es una novela con la que no he sabido conectar porque normalmente tú lees algo, ves algo y es, a ver, es ficción evidentemente, pero hay personajes, tú tienes que conectar con esa ficción y tienes que entrar dentro de la historia y es que me he sentido súper alejada de la historia, no conseguía ver a los personajes, ni a la historia, ni a los ambientes, ni como algo real, como algo en lo que pudiera sumergirme y la verdad es que fue un libro que me dejó súper a medias y luego además es que es eso, no sabía exactamente qué me quería contar, es que no lo sé, al final no sé si es un thriller, si es un drama, si es, qué es lo que es, porque es que no sé, lo terminé por la extraña tendencia que tengo a terminarme los libros aunque no me guste, pero la verdad es que para nada, o sea, no la disfruté nada, no me gustó nada y eso que la cogí con muchas ganas. Otro libro que me dejó muy a medias fue La música de los huesos de Nagore Suárez. Me pasó un poco como con el instinto, que yo pensaba que La música de los huesos de Nagore Suárez iba a ser un thriller y The Thriller tiene bien poco. A ver, es una novela entretenida, es una novela que se lee bien, es una novela que se lee muy rápido, es una primera novela y para ser una primera novela de la autora tiene un trabajo muy bueno, al César, lo que es el César. Pero luego yo después, la verdad es que la vi como una novela quizás excesivamente previsible, tenía buen material con el que trabajar, porque tenía buen material con el que trabajar. Vamos a seguir a la protagonista, que un buen día se coge unas vacaciones, va a ir a ver a su abuela y un día su abuela la llama y le dice, pues mira, que en la casa que tengo en yo no sé dónde, no me acuerdo en dónde era, me están enreglando el jardín y ahí han aparecido unos huesos. Y toda la historia que vamos a leer y que vamos a seguir es la historia de cómo terminan esos huesos ahí. Y ya os digo, aunque no deja de ser interesante, tiene un poco de investigación policial, tiene un poquito de drama, vamos a vivir y vamos a leer dos historias que están entrelazadas entre sí, el presente y el pasado, y al final vamos a ver, entretejiendo esos planos temporales, cómo se resuelve la historia, vamos a ver la resolución de por qué están esos huesos ahí. La verdad es que, ya os digo, me dejó muy a medias. Y es que yo pensaba que iba a ser mucho más thriller de lo que verdaderamente al final resultó ser. Entonces, pues bueno, está bien, está entretenida, se pasa un buen rato, pero a mí particularmente me dejó muy fría. Y otro libro que también me dejó muy fría, y normalmente es una autora que me suele gustar mucho, es Un extraño en casa, de Shari La Pena. Lo leía a finales de año, a principios de este año. Es verdad que fue una época en la que yo no estuve especialmente fina por problemas de salud y quería algo rapidito, fácil, ágil, que lo leyera en un momentito y lo tenía en el Kindle y me puse con él. Y la verdad es que me dejó muy a medias. Shari La Pena es una autora a la que yo no le pido demasiado, es una autora que yo le pido que me entretenga. Y ya está. Sus libros no te van a cambiar la vida, pero son muy rápidos de leer, muy ágiles, se pasa un buen rato con ellos y si os gusta el thriller sencillito, fácil de devorar, es una autora con la que lo vais a pasar muy bien. Es una autora muy pecinera, ¿no? Una autora muy para verano, por la tarde, con el solecito, en la piscina, en el jardín y echar una buena tarde y para no pensar demasiado. Pero sí que es verdad que con un extraño en casa creo que he pensado demasiado poco. Vamos a seguir una mujer que está en su casa preparando la cena y un buen día coge y de repente lo suelta todo, deja la cena ya media, se escapa de su casa, coge un coche y se larga. Tiene un accidente de coche y se despierta en el hospital y no recuerda nada. Y a partir de ahí, pues vamos a ir desgranando el misterio. A mí normalmente estos misterios domésticos me gustan muchísimo, son un tipo de literatura que a mí me encanta, yo la disfruto muchísimo, pero es verdad que eso, con esta novela creo que ya he tenido que pensar demasiado poco. No lo sé, no me gustó demasiado. Me entretuvo, lo leí rápido, pero es verdad que es que a todo lo pasado, pues ni me he acordado de ella, ni la recomendaría, ni nada. Sí que es verdad que ya os digo, yo era una novela que en principio partía con muchos ingredientes para que a mí me gustara mucho. Es una autora que yo suelo disfrutar bastante. Estos dramas domésticos y estos misterios domésticos a mí me encantan. Estas señoras que de repente están preparando las verduras para la cena y se piran y no aparecen y el marido empieza a buscarlas. Pues a mí son historias que me gustan muchísimo y me encantan, pero es verdad que en este caso no la disfruté todo lo que debería. Esto ha sido todo por esta semana, espero que os haya gustado el vídeo. Un besito y adiós.